Se incendia volteo transportista en la calle Avenida de La Paz, esquina con las calles de Tijuana y Niño Artiguero en la Agencia Municipal de San Juan Chapultepec. Canalizaron a urgencias del Hospital Civil Aurelio Valdivieso al conductor de nombre Manuel Méndez Pérez con quemaduras de segundo y tercer grado en el 25% de su cuerpo. El volteo con placas KY-88-637 del Estado de México era utilizado en los trabajos de construcción en el Parque del Amor. Trascendió por parte del secretario de Trabajo de la Confederación Autónoma de Trabajadores de México, CATEN, que la unidad y el chofer pertenecen a dicho sindicato. Según su punto de vista, el origen del incendio fue producto de un ataque perpetrado por los sindicatos Libertad y CTM por la disputa de los trabajos en el Parque del Amor. Hasta el momento se desconocen las causas que iniciaron el fuego. En la zona la unidad calcinada permanecía acordonada con bandas amarillas, mientras las autoridades realizan las investigaciones pertinentes para deslindar responsabilidades y dar con él o los responsables del presunto atentado. Sí, fue una agresión porque nosotros traíamos material para la obra, para la obra del Parque del Amor. A mí apenas me avisaron, pues, yo estoy buscando el camión porque nosotros estábamos tirando ahí sobre San Jacinto, ya acabamos de tirar material allá y ya los camiones se dirigían para acá, pues ahora la obra del Parque del Amor, del drenaje. Con imágenes de Daniel García, informó Osvaldo Gabriel, MBM Televisión.